Hola amigos de R360, el día de hoy nos encontramos en el Cineplanet de Santa Catalina, en donde se llevará a cabo la conferencia de prensa de Isla Bonita, una comedia realizada por Ani Alba. ¿Cómo ha sido producir esta película? Para mí en particular, mucha emoción, mucha emoción porque me he criado en Ititos, siento parte de la selva, soy un amazónico más, entonces contar una historia de la Amazonía para el mundo me hace muy feliz y me motiva mucho a seguir haciendo este tipo de historias. Creo que la película está linda, está muy bonita para que se vayan a encontrarse en la selva, que se encuentren en el cine para visitar la selva. ¿Cómo se les ocurrió contactar con Ani para que pueda escribir esta historia? Veníamos, como conté, veníamos trabajando con mi hermano en qué íbamos a hacer, cuál es la siguiente película. Salió Isla Bonita y dijimos, oye, esta comedia no podemos hacerla, hay que buscar a la master duster de la comedia en el Perú. Y es una comedia de chicas, es una comedia de donde te atrapa, una historia tan rica. Entonces dijimos, Ani tiene que dirigir esta película. Entonces llamamos a Ani, contamos la historia, el proyecto, qué queríamos hacer. Y encima, Ani, mañana nos vamos a la selva porque tienes que conocer. No había ido a Iquitos, nos embarcamos en un avión, nos fuimos a Iquitos, le dice que recorrer un tour de cinco días, que conozca la Amazonía. Ok, Ani, ahora escribe la historia. Fue así, y ella encantada de todo y salió la historia. Sí, bueno, es un personaje bien fuerte, ¿no? Es una mujer que, claro, ha sido mamá y esposa muy joven y se ha perdido, ¿no? Ha perdido su yo como mujer. Claro, no a todas nos pasa, o no todas somos mamás tan jóvenes o esposas, pero sí nos pasa a todas las mujeres que en algún momento de nuestra vida nos sentimos bien perdidas, ¿no? Y que además no sacamos esa mujer, ¿no? Ese poder femenino que tenemos. A mí me ha pasado últimas veces y creo que sí, que la gente se va a identificar mucho con eso, ¿no? Y siempre pues estar perdido es una oportunidad para surgir de nuevo y lo lindo de esa película para mí, ¿no? De la película y de la vida es como la presencia de la naturaleza, ¿no? Cómo la naturaleza te ayuda a sentirte mejor, a renovarte, a encontrarte. Y en este caso, pues, la Amazonía peruana es lo que a Roxana, ¿no? Mi personaje la ayuda como a sentirse mejor, ¿no? Bueno, me he sentido muy feliz, muy satisfecha con el resultado también. Siento que es una película graciosa que también te va a conmover. Es una película que pasa rapidito, ligera. Y sobre todo te vas a sentir orgullosa de pertenecer al Perú y saber que el Perú es grande y que tiene una Amazonía maravillosa. En base a tu personaje, coméntale al público, por favor, ¿de qué se trata? Mi personaje es una escritora, se llama Esperanza. Y en general la historia trata sobre personajes que, si bien tienen éxito o no tienen éxito en la vida, necesitan hacer un viaje para romperse, perderse y volverse a encontrar, volverse a armar, ¿no? Es un viaje de eso, de saber que la vida, mientras haya vida, podemos rompernos miles de veces porque siempre vamos a encontrar las piezas para volver a armarnos. A ver, yo te hablo primero desde mi experiencia. Y qué bueno que lo dices porque creo que hemos sido muy libres nosotras tres en esta película. Creo que fue uno de los objetivos que nos planteamos cuando llegamos allá a la selva y nos dimos cuenta que había que optar por muchas veces no usar maquillaje porque se chorreaba. Y qué importa, pues ya si saldremos y maquillaje en la película, somos lo que somos. Y otra de las cosas también era que en algunos momentos usábamos ropa de baño, usábamos el vestuario ese de la toada. Entonces creo que más que todo el reto en esa escena, creo que fue más como el aceptarnos a nosotras como somos. Y me refiero exactamente, en mi caso, como el cuerpo. Mi cuerpo, como decir, es lo que es y voy a salir con este vestuario toada, así no esté flaquísima, como me hubiese gustado llegar a la película, pero estaba... Cada vez que parto a escribir una película, lo primero que me pregunta es justamente eso, ¿no? ¿De qué voy a hablar? O sea, ¿por qué esta película de alguna forma me atraviesa? Y yo siento yo que estamos en un momento que se nos exige mucho, ¿no? Se nos exige que tenemos que ser exitosos y que a la vez hay que mostrarlo en redes y a la vez somos lo que opina finalmente el otro, ¿no? Entonces yo quería realmente hablar del éxito, del fracaso, pero que si las cosas que uno sueña no se cumplen, eso también está bien. Aplaudamos también, de la forma que podimos nuestros éxitos, nuestros tropiezos y nuestro camino. A mí me molesta mucho, hay una frase que nunca me gustó, que es esto de querer es poder, ¿no? Y me hacía recordar mucho al inicio, digamos, de mi carrera, de mi primera película y de muchos de los pasos que he dado. Y siempre dicen, ¿no? Querer es poder, querer es poder. Y a veces las cosas no funcionan por más que uno quiera. Y si tenemos esta dichosa frase metida en la cabeza, lo único que va a pasar es que nos culpamos, ¿no? Tal vez yo no quise demasiado, porque si yo lo hubiese querido realmente las cosas hubiesen sucedido. Pero a veces hay cosas que no podemos controlar. Y es bueno también cambiar de rumbo y no molestarte con la vida, si es que la vida te va mostrando tu rumbo. Porque a lo mejor por ahí es un camino más bonito que en el que tú pensaste que ibas a transitar. Y esta película simplemente yo quería abrazar esas expectativas. Ahora nos encontramos con la revelación de Isla Bonita con Wallace Pana. ¿Qué tal, Wallace? Coméntanos cómo ha sido tu experiencia en esta película. O sea, contentísimo, recontraagradecido con la productora. Todo nació a raíz del casting. Yo los conocía, los directores, y me fui a hacer mi cola. Y Chichín, como con todas las 7 de la mañana, me fui a las 5. Y él se fue a las 7. Me dijo, ¿qué haces ahí? Vas a salir aunque sea vendiendo chupete de extra. No, quiero bailar con mi propio pañuelo. Pero en el casting no te conocen. Ahí está mirándome. La cosa es que pasa de los filtros, uno, filtro dos y el tercer filtro estaban ellos. Y simplemente yo conocí a Ani Alba, pero poco. Y ella me dijo, ¿deme cuenta tu historia? Y yo fui a sí mismo, así como estaba prendiendo el micrófono. ¿Cómo estaba? Y el personaje se parece mucho a mí. Y nada, fue algo muy casi natural, orgánico. Obviamente, mi acento, tuve que trabajar un poco más en la entonación. Porque normalmente por los viajes que hice, mi viajo es un poco diferente. Para así decir, pero tengo mi charapita que me sale. Para todos los amigos de R360, ¿puedes comentarles de qué se trata tu personaje? Por supuesto. Dani es un guía turístico con mucha, pero mucha motivación y pasión por lo que hace. Tanto es así que tiene una proyección de ser un empresario y tener su propia empresa de turismo. Llamada Dani Tours. Y encuentra a la mejor socia que puede haber, que es a Emilia Drago. Ella se queda en Iquitos, se enamora de Iquitos. Y hace con Dani algo bien bacán, pero mejor ya no les cuento, tienen que ir a ver. En nuestra relación ha generado mi abrupta patrícula. Espero respetes mi evasiva. En pocas palabras. Así es que ya lo saben amigos, están todos invitados a adquirir sus entradas en cualquiera de los cines a partir de este 30 de noviembre. Desde Santa Catalina para R360, informó Belisa Sumarán.